Música Hola, soy Iper y estamos acá en un nuevo video Y hoy gente, estamos acá en mi escritorio, como pueden ver Porque no voy a estar haciendo un video Común dentro del canal Ya que esto se trata de un video tutorial En donde voy a estar explicando como instalar Ebrima Y como tener Ebrima Y Legacy, que es la versión anterior de Isle Que estaba antes del 18 Ambas versiones instaladas en tu PC Para que puedas jugarlas sin tener que estar desinstalando la anterior Para poder jugarla a la otra Mucha gente lo que está haciendo ahora es como Ebrima Actualmente la primera actualización del recode de Isle Como saben, no tiene mucho contenido Por lo cual, pues Mucha gente lo que hace es pasarse al anterior Para seguir jugando con sus dinosaurios que tenían ahí Porque ahí tienen Reds, Spinos, Gigas Lo que sea, tienen un montón de bichos Tienen el modo Sunbots Se entiende, ¿no? Y yo lo que voy a explicarles hoy Es cómo tener a más versiones Sin tener que desinstalar la anterior Porque para poder instalar Ebrima, por ejemplo Tenemos que desinstalar O automáticamente se desinstala la anterior versión Por lo cual, es un poco jodido El tener que desinstalar Ebrima El instalar de vuelta el anterior juego Cada vez que quieren jugar Por lo cual, este proceso Que encontré en un servidor de Discord Que luego les voy a mostrar De dónde específicamente Este proceso es bastante bueno Y les voy a dejar abajo la imagen De donde sale este tutorial Y también abajo les voy a dejar bien Las instrucciones de todo Por si no quedó claro en el video Pero bueno Primero vamos a empezar Sabiendo que vamos a necesitar tener Obviamente De isle comprado Eso creo que es Más que obvio En Steam Realmente no hay No hay otra plataforma Donde esté el juego Así que realmente El primer requisito Es tener el juego comprado En Steam Y el segundo Es Ir Esto aplica Si tanto tiene la versión anterior instalada Como no Yo en este caso no lo tengo instalado Lo desinstaleé justamente Para el tutorial Pero bueno Vamos a ir a nuestra biblioteca Como pueden ver estoy Cuando va a la biblioteca Vería esto Vamos a ir acá Donde dice de isle Y Vamos a darle clic derecho Propiedades Se nos va a abrir esta ventana Vamos a ir a vetas Y como es bueno dice Selecciona una beta En la que te gustaría participar Y va a decir Ninguna Que es la actual Es decir Si instalamos esto Se nos instalaría de isle legacy No ebrima Y acá abajo Pues bueno Ebrima Public branch Que es básicamente Si nosotros le damos acá Se va a cambiar Las vamos a cerrar Y ahora le tenemos que darle a instalar Muy probablemente Si tenemos ya de isle interior instalado Cuando le demos a ese botón Automáticamente se va a poner instalar Pero en este caso Bueno Le damos a instalar Siguiente Acepto Y Preparando archivos de isle Para la instalación Y ahí se va a empezar a instalar de isle Esto va a tardar Mucho O poco Dependiendo del internet Que tengan Obviamente yo voy a parar Voy a cortar la grabación En este momento Para seguir con la otra parte De tutorial De cómo tener ambas versiones juntas Así que Nos vemos en un momento Bueno Justamente se acaba de terminar De instalar Tardado un poco más De lo que yo creía Porque al final No eran 5 Sino eran como 8 gigas O algo del estilo Pero bueno Ya se terminó de instalar Y bueno Ahora lo que tenemos En la biblioteca Es de isle Ebrima Como pueden ver acá Dice que Ebrima Y bueno Ahora mismo Tenemos instalado De isle Ebrima Esta parte del tutorial Realmente Es para todos aquellos Los cuales no tienen idea De cómo instalarlo Así que Ahora Viene la segunda parte Del tutorial Que es justamente Cómo tener la versión Legacy A la misma vez Que Ebrima Legacy es la versión Antes del 18 La versión antigua del juego Creo que eso se quedó claro Pero Esta parte del tutorial Se aplica tanto Como si tienen Ebrima instalado O tienen El Disney Legacy instalado Es decir Si ustedes no instalaron Ebrima aún Y tienen la versión anterior Les va a funcionar Igualmente Pero si ustedes Lo que hicieron fue Instalar Ebrima Y quieren instalar La otra versión también También Sirve igualmente Así que bueno Lo que vamos a hacer ahora Es ir a la ruta De instalación del juego Que comúnmente Es Vamos a ir Acá A este equipo Descolocal C Archivos del programa Por 86 Acá un poco Acá Steam Steam Apps Common Y en esta carpeta Tendría que estar Una carpeta Y ahí se llame De Isle Pero en este caso Yo lo tengo En otro lugar Porque yo lo instalé En otro lugar En el disco D Lo tengo instalado Acá en Steam Library Steam Apps Common Y como pueden ver Y como pueden ver acá De Isle Si ustedes no saben Donde lo instalaron Es tan fácil Como ir acá Propiedades Archivos locales Y ver archivos locales Y como pueden ver acá Vamos directamente Acá donde dice Common Y como pueden ver Acá está El disco D De Isle Lo que vamos a hacer Con esta carpeta Es cambiarle el nombre Para poder reconocerla Es decir Yo en este caso Tengo instalado De Isle Brima Por lo cual Le voy a poner De Isle Ebrima Si como pueden ver De Isle Ebrima En el caso Que tengan Instalada la versión Antigua Ponen De Isle Legacy Ahí lo escribí mal Pero Ustedes le van a poner La versión que tengan Realmente No afecta Nada De hecho Si ustedes le quieren Poner De Isle 2 Lo mismo O sea Da igual Ponganle un nombre Para poder distinguirla Porque lo que vamos a hacer Ahora es ir de vuelta A Steam Y de vuelta Vamos acá Dice Isle Ebrima Clic derecho Propiedades Betas Y lo que vamos a hacer Ahora es En el caso De que tengamos Ebrima instalado Le vamos a dar A ninguna Dice Saler de todos Los programas Beta En caso En el que tengamos La anterior versión Le vamos a dar Justamente A Ebrima Así que bueno Yo le voy a dar A ninguna Porque tengo De brima instalado Y lo que quiero instalar Es la versión antigua Por lo cual Voy a darle a ninguna Salir de todos Los programas De beta Y como pueden ver Automáticamente Se está descargando La versión antigua Que pesa 9 gigas No es poca broma Así que Bueno Ahí se me ha salido Así que Se está instalando De Isle normal Como pueden ver Acá tendría que A ver Otra carpeta Que dice De Isle Y de Isle Ebrima Ya les voy a explicar Cuando se termine De instalar esto Les voy a explicar Que hay que hacer Ahora Así que Los veo en un segundo Bueno Ahora que se termina La instalación del juego El tutorial Se va a dividir En dos partes Por un lado Si ustedes Lo que tenían antes Era Ebrima E instalaron El de Isle antiguo Van a seguir Los pasos Que les voy a dar ahora En cambio Si ustedes lo que hicieron Fue tener El de Isle antiguo E instalar Ebrima Prácticamente Tiene el tutorial Ya hecho Lo único que les voy a pedir Es que vayan Al minuto que está en pantalla Ya que ahí Va a haber una pequeña Recomendación Es realmente algo opcional Pero Les va a mejorar Mucho más la experiencia A la hora de jurar De jurar De jugar Así que bueno Por ahora Seguimos con la otra parte Del tutorial Ahora teniendo instalado Esta versión de The Isle Vamos a ir de vuelta A Lo que sería La carpeta de instalación Del juego La ruta de instalación Del juego Y vamos a ver que tenemos Dos carpetas Como mencioné antes The Isle Y The Isle Ebrima Esta carpeta De The Isle Que dice The Isle Solo Es justamente The Isle Legacy Que acabamos de instalarlo Y The Isle Ebrima Es justamente La versión de Ebrima Que instalamos al principio Que le cambiamos el nombre Para poder identificarlo Así que bueno A partir de ahora Quiero que me presten Un poco de atención Ya que lo que vamos a hacer Aunque no es nada complejo Hay que hacerlo bien Así que bueno Esta carpeta que se llama The Isle Sola Que no tiene nada Vamos a cambiar de nombre Vamos a poner The Isle Legacy Legacy Perfecto Esta carpeta La llamada The Isle Legacy La vamos a dejar ahí Y no la vamos a tocar más Por ahora Y esta llamada The Isle Ebrima Que fue la que le cambiamos El nombre antes Y es básicamente Ebrima Le vamos a cambiar el nombre Y le vamos a sacar A Ebrima Para que únicamente Sea The Isle Es decir The Isle así Como está escrito acá O está escrito acá Tiene que ser así No tiene que haber Ningún espacio de magna The Isle Porque puede que el juego No lo reconozca bien En la carpeta Así que bueno Así Como pueden ver The Isle Solo Tiene que quedar así The Isle Solo Y The Isle Legacy Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir a Steam Click derecho Propiedades Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir a Metas Y donde dice Ninguna Vamos a darle A Ebrima Cuando le demos A Ebrima Rápidamente Vamos a ir de vuelta A archivos locales Y a verificar La integridad De los archivos Esto se lo digo Porque hay que hacerlo rápido Así que Le damos a verificar La integridad De los archivos Y dejamos que Steam Haga lo suyo Así que bueno Vamos a ir de vuelta A Betas Acá Damos a Ebrima Archivos locales Verificar integridad De los archivos Y ahora Steam Se va a poner a verificar Justamente Va a validar Los archivos Ahora dice No se han podido Validar 26 archivos Y se volverán a descargar Le damos a cerrar Y como pueden ver Acá se están Descargando 4.9 GB Si de vuelta Vamos a tener que Dejarlo descargando Pero esto Es ya el punto Final del tutorial Como se termina De descargar esto Vamos a seguir A otra parte Que es opcional Que es lo que mencioné antes Para Para que ustedes Tengan una mejor experiencia A la hora de jugar Y bueno Como pueden ver Ya se terminó de descargar Y eso significa Que básicamente Ya tenemos Las dos versiones Del juego Básicamente instaladas Como podemos ver Ya tenemos Dos versiones Dos carpetas De Isle Y de Isle Legacy Y acá cuando vamos A la biblioteca Dice De Isle Ebrima Básicamente Lo que hicimos Es que Ahora tengamos Dos carpetas Distintas del juego Una carpeta Que es de Isle Normal Que es de Isle Ebrima Y otra que es la carpeta De Isle Antigua Para jugar a Ebrima Simplemente vamos a Steam Le damos a jugar Como pueden ver Ahora tendría que Preparándose para abrir Tendría que abrirse el juego Como pueden ver Y ahí se está abriendo El juego de Isle No sé si estará viendo Realmente por la grabación Pero como pueden ver AE Y En cuestión de nada Tendría que seguir el menú ¿No aparece? Ah ya apareció Bueno Y bueno Básicamente como pueden ver Funciona Ahora se lo doy a jugar Tendremos el carnívoro Espero que carguen Los servidores Todo Realmente el juego Funciona correctamente No hay ningún tipo De problema Porque tal Nos fijamos Y Steam Estuvo poniendo Los archivos que faltaban Así que no hay Ningún tipo de problema Y ahora Vamos directamente Salir Salir Salimos del juego Y para jugar Al otro de Isle Tenemos que ir A la carpeta Donde tenemos De Isle Legacy Y este archivo de acá De Isle.exe Es el ejecutable Del cual vamos a usar Para abrir el juego Pero igualmente Justamente lo que quiero decirles Es que hagan Un acceso directo De esto Porque si no Vamos a tener que estar Haciendo Yendo hasta Estas carpetas Para poder abrir el juego O sea No queremos ir Todo el tiempo A la ruta de instalación Del juego Para poder abrirlo Sino que lo que vamos a hacer Es Para esto Crear acceso directo O directamente Enviar a El escritorio Crear acceso directo Como pueden ver Ahí tenemos El acceso directo Podemos cambiar el nombre A De Isle De Isle De Isle Esto Tendría que abrirse Bueno Permitir acceso ¿No? Ahí Y como pueden ver Se abre La versión antigua Del juego Y ahora si quieren Puedo probar Para meterme En algún servidor O cosas del estilo Pero van a ver Que funciona correctamente Si yo lo digo Jugar acá Ahora tendrían que salir Justamente El señor de Pangaea Que estaba jugando antes Ahora tendría que salir El servidor Justamente Porque lo busqué Debería ¿No? Para que cargue un poco A veces tarda Un poco Cargar todo Pero bueno Ahí está Pangaea Survival 46200 Perfecto Anda todo bien Igualmente Obviamente Antes de hacer este tutorial Ya probé el método Y funcionaba Pero como pueden ver Funciona correctamente Así que bueno Acá tenemos De Isle Y de Isle Legacy Las dos versiones Le dan a Steam Juegan ebrima Y si le dan a este Que es el acceso directo Que hicimos Le dan a Legacy Que es básicamente El antiguo Y con eso Se termina El Este El tutorial Espero que les haya servido Si tienen algún tipo de duda O algo les salió mal O lo estilo Ponen abajo En los comentarios Probablemente Hablán algún tipo de video Hablando en general De ebrima Porque hubo un poco De polémica en general Con todo Pero únicamente Díganme abajo Si quieren que hable de eso O si también Te puedo pasar a otros temas Pero es eso Coméntenme abajo Si tienen algún tipo de duda Algún tipo de problema Denle like al video Si les gustó Recuerden Suscribirse al canal Para poder ver más contenido A este estilo Darle a la campana Para que les lleguen Las notificaciones De cada vez que llegue un video Y nada más que decir Soy Hiper Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video